Oh, ¿qué se ha roto? No lo sé, algo para allá. ¡Oh no! ¡Nos están atacando los calamares! ¡No! ¿Qué hacemos contra ellos? Ah, el tanque, al tanque, ¿no? Al tanque de los especímenes. Ah, entiendo cómo piensas. Vamos, cómo me alegro de que nos hayamos traído un frasco de tinta verde. Vale. Ahí, ahí. ¡Eh! ¡Mira, tengo esto para cogerlo! ¡Ah, yo tengo que limpiar la tinta! ¡Yo tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Muy buenas! Seguimos en 39 días a Marte. Que se nos había fastidiado este aparato que ahora veremos lo que es. Eso es, y nos habíamos tomado un té. Vamos allá a arreglarlo. El agua se está derramando por el suelo. Bueno, un agua un poco turbia, ¿no? Sí. Vale, hay que cortarlo, supongo. Hay cosas. ¡Eh! ¿Qué has hecho? Esto lanza cosas. ¿Es verdad? ¡Lol! ¡Ah! Hay que crear un caminito de esa tubería a esta tubería. Como en el téter. Espérate, ¿te puedo ayudar a girarlo? ¿O se quedan así fijos? A ver. No. No, no me deja. Entonces hay que buscar el que enganche. Vale. Y ahora, horizontales. Más. ¿Lo empezamos a hacer para arriba? Este, ¿no? No, primero el tuyo. Sí, primero el tuyo. ¿Este primero? Sí. A ver. No le veo mucha eficacia a esto porque... Ahora para arriba. ¡No! Por eso podemos seguir para arriba. No, se va a caer, ¿verdad? Porque hay que poner aquí uno de estos. ¿Uno qué? ¡Ah! ¡No lo podemos quitar! ¡No! Pues nada, hasta que se caiga. ¡Buah! ¡Qué en serio! Necesitamos más de estos que van para arriba. ¡No! Pero más nuevos. Yo creo que se va a derramar. Bueno, pero como no lo podemos quitar, pues vamos a intentarlo. ¿Cada cuándo...? No sé si esto nos lo suelta solo o qué. Bueno, no lo suelta tampoco, ¿eh? Un camino alternativo. Vale, 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 vale. ¡Espera, espera! ¡No! ¡Espera! ¡Se ha colocado solo! Vale, y ahora para arriba. ¡Ahí! Eso quería hacer. Y ahora... Y ahora... Más para arriba. Y más para arriba, siempre hacia arriba. Sí, pero... ¿Os hacen falta de los otros? Escoge ese. Vale. ¡Ah! Y ahora... Ah... Este, 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 este. Para arriba. Sí. Vale, y esto para arriba. Yo creo que al cubo le da un poco igual que esto vaya ahí. O sea, lo que tengo que... Creo que le da igual que tenga fuga mientras vaya para arriba. Vale, falta uno. Solo falta uno ese, vale. ¡No! A ver. ¿A ver? Sí, 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 sí. Es que está pensando como tuviera que ser un camino cerrado perfecto o la hemos guiado parda. No hay fuga de agua que no se parará con cuerda y cinta es grande. Gran consejo para la vida. En general. ¿Y si vinamos a ver qué hay por aquí? No sé. ¡Ay! Mira, justo, justo. Remper es gafet. ¿Vino aquí? ¿Vino aquí lo fastidimos? Ya me lo cargué. Tengo mucha hambre. Me voy a tener que esperar a que me damos un pollo. ¡Un pollo! La pesadilla del pollo. A ver cómo lo quiere. Me está dando hambre con esto de los pollos con nata y fresas, tío. ¡Joder! Partido a la mitad, avanza. Fuera a tomar por saco, poca mantequilla, nada de mermenada, dos fresas, tres grusellas y nada de nata. Ah, vale. Vamos a por la mantequilla y morir. Vale, pero ponemos primero las fresas. ¿Para que ahora se caigan? Dos fresas, exactamente. Vente. Venga, vente. Voy, 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 voy. Ayúdame. Es poca, ¿eh? Vale. Yo creo que estaba buena. A ver, sube, 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 sube. Vale, a ver, aquí. Y ahora... Sube tú. Ahí. Sube tú y hacia. Con cuidado, con cuidado. Pero es que va muy rápido. A ver. A ver. Aquí, despacio, despacio, despacio. Pero espérate, así de la derecha, derecha. Así de la derecha. Se nos cae. Derecha, derecha. Con poca mantequilla, está bien. Vale, vale, tigra, sopa. Nada de mermenada. Dos fresas y tres grosellas. Y tres grosellas y nada de nata. Este está mejor, ¿eh? Lo estaremos hechos nosotros unos maestros pasteleros. No, se cae. Uy, yo pensé que se caía. Bien, bien, hemos hecho el pollo perfecto. ¡Niam! Nadado, ganas de comerme. ¿Hadríamos comprar bollos luego? Permetimos enviar un telegrama a la Sociedad Real de Exploradores Cientificados. Pero por desgracia no sé código de qué telegráfico. Pues muy mal. Y aún no hay. Progreso adecuadamente el viaje. Va a ser el gigante. Rastro de... Hay que empezar por el viaje, ¿no? Vale, sí. ¿Vamos a darle la vuelta o qué? Pero, ¿qué hay que hacer con él? Hay que ordenarlo. Pero el cardenal, ¿dónde? No sé, ¿en la nota? Así. El viaje. No tengo ni idea, tío. Hay que pegarlo aquí. Vale, el viaje... A ver, vete... Aquí hay un botón. Oh, es código morse. Ajá, ajá. No sabemos código morse, ¿eh? El viaje. Aquí. Hay que aprender código morse. ¡Eh, eh, eh! Se ha hecho. Se ha hecho, ¿no? Se ha puesto solo. Bien, bien, bien. Espérate. Vale, el viaje. Yo creo que es poner un poco lo que nos dé la gana. Y ya luego pegar algo aquí. Progreso adecuadamente. El viaje. Ah, ahora, ahora. No, vamos a tener que volver a buscar la libreta de los apuntes. Hay que apuntar otra vez. No tengo ni idea de lo que hemos dicho. No, yo tampoco. Pero no había mucho sobre morse aquí. No, a no ser que ahora tengamos cosas nuevas. Ah, claro. Míralo aquí. No sabíamos leerlo. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Vale, vale, vale. Canto, tiroles, el viaje, elefante en árbol. Esto lo tienes que apuntar. Venga, hombre. A ver, el viaje. Mira, el viaje punto, raya, raya. Esto es increíble. Punto, punto, raya. O sea, es lo que me recuerda cuando me hacía los apuntes con las canciones de la celda, ¿sabes? De las canciones que tenías. Sí, no de la ocarina. Sí, porque es que si no te olvidaba. El de los monstruos estaba, ¿eh? Monstruos. Elefante enorme me imagino que no hará falta, ¿no? No. Los monstruos sí estaban. Vale, raya, raya, punto, punto, raya, punto. Vale. ¿Jardín de la nave estaba? No. Es que no me fijé. Era progreso adecuadamente y no hay rastro. El de rastro de me suena. El viaje progreso adecuadamente y no hay rastro de monstruos y había otra cosa. Cingüinos. No. Y piratas espaciales. Sí. Algo espaciales. El rastro de es punto, raya, raya, punto, punto. Vale. Y ayúdame a girar este ahora. Aquí... Tomando apuntes. Sí, sí. Vale. Piratas espaciales. Hostia, pero y si ahora cambia, ¿qué? Creo que es, ¿no? Progreso adecuadamente también estaba. Espérate. Vale, vale. Voy a apuntar. Piratas espaciales que es... Punto, raya, raya, punto, raya, punto. Vale. Ok, y progreso adecuadamente. Punto, raya, raya, punto, raya. Vale. Esto será, ¿verdad? ¿El qué? Que esto sea así en morse. No lo creo, ¿no? No lo sé, pero vamos. No sé código morse. Suele pasar que si sabes usar la herramienta que estás utilizando. Sí. Vale, 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 vale. Y aún no hay. Ok. No, y aún no hay. Esta no la tenemos. Ay, cierto. Nos faltó esa. Espaciales gigante. Ah, me te dije que era algo espaciales. Vale, vale, vale. Vale, a ver. Y aún no hay y espaciales gigantes tengo. Vamos a apuntarlos todas, por si acaso. No te pases. Ni libretas pequeñas. Y aún no hay. Y era. Vale, 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 vale. Elefante enorme, ¿no? No la vimos. A lo mejor aquí. Vale, he encontrado monóculo. Mira, espaciales gigantes. Espaciales gigantes. Raya punto, raya punto, raya punto, raya. Nos llevamos lo de extraterrestres amigables, por si acaso. Nah. Vale. Es que si no, no lo llevamos todo. Y... ¿Qué faltaba? Y aún no hay. A la vista. Y aún no hay, venga. Alpaca espacial, me encanta la alpaca espacial. Vale, raya punto, raya punto, raya punto, raya punto. Para que cambie, ahora nos pida la alpaca espacial. Merecería. Pero esta vez no cambió, ¿eh? No sé. Merecería ver una alpaca espacial. Sí. Moraría mucho. ¿Por qué no enviarán alpacas al espacio? Vale. Espaciales gigantes. Sí, los monstruos, rastro D. Vale. Sería el viaje progresa adecuadamente y aún no hay rastro D, espaciales gigantes. Pero los monstruos, ¿dónde los metemos? Construye la frase primero. Los monstruos. Vale. El viaje progresa adecuadamente y aún no hay rastro D, los monstruos espaciales gigantes. Ah, vale, vale, vale. Esto es punto y esto es raya. El viaje es punto, raya, raya. Punto, raya, raya. Punto, punto. Punto, punto. Raya. Venga, ya, esto no me apunta. Es la locura. Y ahora se hace esto, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Vale, uno. El viaje. Ahora progresa adecuadamente. Punto. Punto. Raya, raya. Raya, raya. Punto, raya. Punto, raya. Progresa adecuadamente. Ahí está. Ahí está, vale. Ok, y ahora, ¿qué más queda? Y aún no hay, es raya. Y aún no hay, no te caiga. Y aún no hay, es raya punto, raya punto. Raya punto. Raya punto. Raya punto. Vale. Y aún no hay, y aún no hay, rastro de, punto, raya, 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 punto, 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 punto. Ahí, o sea, yo digo. Y ahora los monstruos. Los monstruos. Raya, raya, raya. Raya, raya. Punto, punto. Punto, punto. Raya punto. Raya punto. Oh, shit. Ahí está, vale. Este ya no hay equivocados. Monstruos espaciales gigantes. Espaciales gigantes. Raya punto. Espérate. Raya punto. Raya punto. Raya punto. Raya. Raya. Ahí, listo. El viaje progresa adecuadamente y aún no hay rastros de los monstruos espaciales gigantes. Seguro que eso les tranquiliza. Buena, eh. Vale. ¿Qué se va a romper ahora, Rempes? El baño. Seguramente. El laboratorio. ¿Qué es esto? Todos nuestros suministros de comida están en los barriles de esta habitación. Oh, no. Bien. Se ha roto, justo. No voy a pescar con las manos. Tienen el gas, eh. Necesitamos algo que nos sirva de anzuelo. Como esto. Ah. Aquí hay algo. Casi puedo ver nuestra casa desde aquí. Necesitamos algo que sirva de anzuelo. ¿Y esto? Es un tanque de especímenes para cualquier fauna espacial interesante que encontremos. Hay algunas algas flotantes. Just in case the specimen get hungry. Ah, no sé si hay unas algas flotantes. Claro, por si tiene hambre. Suponiendo que sea herbívoro, eh. Todo pensado. ¿Qué podemos usar de anzuelo? No nos habíamos traído la caña de pescar de casa, ¿no? Eh, no lo sé. ¿Y esto? ¿Qué es? Oh. Eh. Mis bastones. Hostia, ¿cuántos bastones tienen? No lo sé. Por si acaso se le perdía alguno en el espacio. ¿Ahora? Sí, vamos. Nuestros superhísticos de alimentos han quedado destrozados. Tenemos que encontrar una forma de volver a provisionarnos. Hostia, hay medusas espaciales. Yep. Oh. ¿Cómo? La Sociedad Real de Exploradores nos prestó para este viaje en la campana de buceo a la que le entra agua. Oh, shit. A la campana de buceo no le puede entrar agua porque no estamos bajo el agua. Claro. Si seguimos a ese pez debería llevarnos hasta un banco de ellos. Ah, venga. A seguir a la medusa. Eh. Eh, hay que subir. Dale a la A. Ah. Vale, vale. Nos estamos propulsando. Venga, hacia allí. Ahora hacia allá. Venga. No, hacia la izquierda. Vamos, poderes de la propulsión. Vamos. No, para arriba, para arriba. Para allá no. Espérate. Dale tú. Ahí, ahí, ahí. No sé si le doy yo o le das tú. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, síguelo. No, le tienes que dar tú. Los dos, los dos, los dos. Porque si no giramos. Ahora suéltate tú. Ahora dale tú. Ahora dale tú. Ahora tú. Vamos. Vamos siguiendo a la medusa espacial. Si nos sigamos a ese pez, debería llevarnos hasta el banco de ellos. En eso estábamos, amigos. Se supone, se supone. Los dos. Ahora tú solo. No, los dos. Pero esto es infinito. Dale más tú. Bicho, nunca llegaremos a él. Le hemos rosado, eh. Le hemos rosado. No, tenemos que esperar a que nos lleve un banco. Un banco de medusas, ¿no? Yep. Vale, dale tú. Corre, que se nos queda lejos. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Ahora yo, sola. Ahí, para los dos. Se está yendo en línea recta para adelante, ahí. No la cogemos, eh. Ni queriendo. No, no. Pero es que nos tenemos que llevar a un banco. Ya, ya. Según mis cálculos, tres pescados deberían ser suficientes para alimentarnos durante el resto del viaje. Ah, ¿qué es de eso? Ah, ¿qué es de eso? Oh, he lanzado un gancho para allá. Hay que coger tres de esos. Vale, vale. ¿Y cómo lanzamos el gancho? El gancho. Ahí. Pero luego no sé cómo... Creo que solo estirarlo, pero ¿cómo? ¿Lo lanzas tú? Sí. Ahí. Pero ahí. No. A ver. Antes creí que lo había hecho yo, lo mismo. Espérate, dale, dale. Ah, se tiene que cargar. Le damos los dos a la vez. Pero tenemos que ponernos apuntando a algo. Vale, vale, vale. Ahí, ahí. Ahí, ¿a qué? Yo que sé. Dale. Sí, es dándole el gancho. Es dándole el gancho. Vale, vale, vale. No, no llegamos. Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. Ay, casi. Oh, qué mal. Vale, vale, eso se viene. Es muy difícil, ¿eh? A lo mejor tenemos que cargarlo menos. Oh, podemos retraerlo. Claro. Cuando lo sueltas lo retrae. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Yo lo suelte ya. Ah. Pues tiene un mínimo, entonces. Vamos. A lo mejor no es cuando lo traes, cuando lo atrapas, sino cuando lo tiras. No lo sé. Ah, vale, vale, vale. Pregunto. Pero... Pero es que estamos apuntando a tomar por saco. ¡Ey! ¡Lo tenemos! Al voleo. ¡Buena! Vale. ¿Y ahora? ¡Tira otro! ¡Que lo tenemos ahí! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Gíralos, gíralos! ¡Gíralos! ¡Ahora! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Que se quede ahí! ¡Quédate ahí! ¡No! ¡No! ¡Ay, ahí! ¡No! ¿Por qué tenía tantos bastones? Ahora se entiende. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Gíralos un poquito! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola! ¡De vuelta a la nave! Vale, todo para abajo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Mucho más fácil, amigo! Y no recogiendo ahí. ¡Tararararararara! Bueno, pues con tres medusas tenemos que sobrevivir 14 días. ¡Eso es! ¡A comer medusas! Son medusas espaciales, a lo mejor son más ricas en nutrientes. A lo mejor están más buenas. ¡Quién sabe! Lo que costó subir y lo rápido que se vuelven. ¡Siempre me pasa igual! ¡Eh! ¿Ahora lo podemos meter aquí, en la pecera esta? No lo sé. ¿Para eso era, no? Ya, pero los peces lo cuentan como especies. Especímenes. Oh, venga ya. ¿Qué se ha roto? No lo sé. Algo para allá. ¡Oh, no! ¡Nos están atacando los calamares! ¡No! ¿Qué hacemos contra ellos? Ah, el tanque, al tanque, ¿no? ¿El tanque? Al tanque de los especímenes. Entiendo cómo piensas. Vamos, cómo me alegro de que nos hayamos traído un frasco de tinta verde. ¿Qué? Vale. Ahí, ahí. ¡Eh! Mira, tengo esto para cogerlo. ¡Ah, yo tengo que limpiar la tinta! ¡Yo tengo uno! ¡Tengo uno! Vale, vale, vale. Vale, ¿y ahora qué? Súbelo. Tengo que llevarlo al tanque este. ¿Oh, no? Me están fastidiando la nave. Vale, lo he dejado, lo he dejado. ¡Eh! He cogido otro. Vale, vale, vale. ¡No! Dejad de ensuciarnos la nave. Hostia, pero son muchos, ¿eh? ¡Jolín! ¡Venid, malditos! Vamos. Así limpia, o así, 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 limpia, o así, así. Bien, tú limpia. Sí, sí, sí. Pero tienen estos. Esto es de una guarrada, ¿eh? Vale. Malditos pulpos espaciales cíclopes. ¿A dónde se van? Malditos cíclopes espaciales. ¡Ay! ¡Ahí! Bien, 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 bien. Lo dejo, eh. Pero déjalo. Déjalo. ¿Cuántos faltan? Cogí uno que ya había dejado. Limpia. No, si me voy para abajo no veo. Vale. Vamos. Que quedan pocos. Creo que solo queda ese, ¿no? Sí. Ah, ven aquí. A ver, vamos los dos para allá para ver si... Sí, sí, sí. Mira cómo tiene esta parte del mapa. Joder, el jodido ahora sube por el otro lado. Joder, tengo por aquí esto para limpiar que me vuelvo al otro. ¡Qué cachis! ¡Se me va para allá! Es que te está trolleando. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Vale. Yo limpio... Te termino limpiar por aquí. ¡Qué monada! Nuestros propios Kraken espaciales. A ver, baja un poco para yo ir para allá. Voy. Ah, no, vale, vale, vale. Estoy aquí, estoy aquí. Creo que todo eso está limpio, ¿no? De falta esta parte de aquí solamente. Creo que sí, al menos de lo que podía haber, sí. Bien, bien, bien. Ah, mira, queda ahí eso, queda ahí eso. Y por allí ese. ¡Límpialo! Se intenta. ¡No llega! ¡No! Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Bueno. Vale, pues no sé, a lo mejor queda más... ¿Por qué? A ver. ¡Ayúdame! No, está todo limpio, ¿no? Sí, sí, está todo perfecto, ¿no? A lo mejor tengo que dejar la cosita esta ahí en el tanque de especímenes. ¡Qué buena! Debería volver a poner aquí el frasco Tintabete en su sitio. Eso, échalo ahí. Vale. ¡Bien! Luego lo he desbloqueado, Tintabete. Ahora a ver qué se rompe hoy. Día treinta. Son treinta y nueve, ¿eh? Así que debe que... ¡Eh, eh! Está pasando rápido, ¿eh? Vale. Ahí se nos ha petado algo. ¿Qué queremos ahora? Un té o un bollo. Si no sale vapor de la caldera no vamos a poder planchar nuestros chalecos. Importante. Eso sería horrible, ¿eh? Importante. En mitad de... Tengo mucha hambre. Vas a tener que esperarte que me tome un bollo. ¡Un bollo! ¡Oh, my God! No puedo planchar mi sombrero de copa si no tenemos vapor. Claro, sería horrible. ¡Entero! Nada de mantequilla, nada de mermelada, dos fresas, tres grosellos y poca nata. Bueno, bueno, bueno. Vale, vamos a por la nata. Sí, vente. Pero si tenemos aquí el bol. Pero con el bol no controlamos cuánto tiramos. Sí, se puede. Bueno. Tú cójela por ahí. Vale. Sube, 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 sube. Ahora, yo vuelco... Quédate, 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 quédate. Yo vuelco poquito a poco. Vale, 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 vale. Vale, no te lo digo. Si nos aproximamos más allá. Tenemos otra oportunidad. Pero no te muevas para allá. No, 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 no. Vale, poca nata, bien. Pero está muy al borde. Eh, da igual. Ahí se queda. Eh, dos fresas. A ver si la puedo empujar. Espérate, empuja. Y tres grosellos, ¿no? Una. ¡No! ¿Por qué me hiciste la grosella ahí? Vale, sigue siendo poca nata. Sí, sigue siendo poca nata. Vale, y tiene falta el pan. Ayúdame. Espérame. Ahí, ahí, ahí. Despacito, despacito, despacito. ¡Despacito! Listo, ¿no? No, no te quiero darme nada, pero es así. Bien, 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 bien. Tenemos el bollo perfecto otra vez. Sí, perfecto. Y ahora, arreglar nuestra caldera de vapor para poder planchar los chalecos y el gorro. Claro, es que... Yo no sabía que el gorro se planchaba. Hay que mantener la clase. Bueno, tampoco usas mucho sombrero de copa últimamente, ¿no? Podrías usarlo. Oh, ¿y esto? Esto hay que desenrollarlo. Ahí. Pero, eh... ¡Eh! ¡Oh, se ha abierto algo! ¿Qué es esto? Hay que enchufar eso aquí, ¿no? Tráelo, aquí. ¿A dónde? Ah, aquí a esto, ¿no? Ah. Ah. ¿Qué? Vale, pues no. A ver, darnos más pistas. Esto aquí. Ah. Pero no entiendo para qué. O sea... ¿Y esto a dónde va? Pues, no lo sé. Esa es la pregunta. Ah, y esto va aquí. Vale, vale, vale. ¿What? ¿Vale? Pero así no, eh. Vale, ahora hay más cosas. Espera, ¿cómo? Eh, eh, eh. ¿Qué? Pero te ponen como unos dibujos. Este tiene dos dientes. ¿Eso cuántos tiene? Este también tiene. No, eso no. No es ese, no es ese. E intento enchufarlo a este. A ver. No. ¿Y al otro? No. ¿Y a este de aquí? Sí. Vale. Vale, hemos tenido uno bien y dos bien. Ahora hay que desengancharlo de aquí y engancharlo en algún otro. ¿O en este? Bien, 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 bien. Ha fluido. ¡Hostias! Ahora hay que poner... Vale, hay que descubrir qué par es el cual. Vamos a tirar el cable para aquí, para abajo. No, espera, espérate. Estoy intentando sacar cada uno, porque si no... Vale, vale, este es este. ¿Ese es ese? Ah, vale, espérate, que lo tengo aquí. Es ese, es ese. Vale, este es malo. Este es malo. Malo. Bueno. Este es uno. Este es uno. Pues déjalo enganchado. Vale, vale. Y este es el otro. Y ese es el otro. Vale, 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 vale. Vale, así. A ver, enchufa ese. Ahí. Y aquí, este es bueno. Ese es bueno. Malo. 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 Bueno. Vale, era este y este de aquí abajo. Y ese sí. Este de ahí. Ahí. No. Pues era este. Juraría que era aquel, ¿eh? No, tampoco, ¿qué dices? A ver, vuelvelo a enchufar arriba. Ese es malo. Y el de al lado. Es bueno. Era este. Y este era bueno también, ¿no? A ver. Sí. Oh. Entonces. ¿Cómo? No me fastidies que cada tubería tendrá su propio esto, ¿no? ¿Su propio qué? No sé. Que hay que usar tuberías concretas. Pero no, porque ese era mal. Ya, yo digo buscar otras, a ver, ¿o qué? Malo. Ojo, que al cruzarse con otras estropeas a las anteriores, ¿eh? Ah, sí. Míralo. ¿No lo ves? Oh, oh, oh. Vale, pues aquí también. O sea, que no podemos cruzarlas. A lo mejor es por eso. Porque estaba cruzando. No estaba cruzando ninguno. Pero se estaba cruzando entre sí misma. Sí. No pueden doblarse. Bueno, venga. Esta es cortita. Sí, es corta. Malo. Espérate, me lo llevo yo contigo. Esto es malo. Esto es... ¿Eso es? No quiere enchufarse aquí. Malo. Malo. A ver. Bueno. Malo. Bueno. Vale. Bueno. Y el otro era el de allí. Este. Ese. Vale, vale. Este tiene intrínculis, ¿eh? Yep. Esa es cortita también. Sí. Así que tienen que estar seguidos. Yo diría que a lo mejor eso está por aquí. Traeme el cachivaco. Eso sí, pensé que lo había cogido. Malo. Bueno. Y el otro, aquel. Malo. Y a ver, este de aquí. Malo también. ¿Y este que está aquí al lado? Este. Malo. Y este de aquí abajo. Bueno. Shit. Este vamos a tener que enchufarlo por aquí de abajo. Sí. Llévate el otro para arriba. Vale. Esto aquí. Y ese. Este. Este. Aquí. Bien, 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 bien. Vale. A ver. Este de aquí. Enchúfate. Este es larguillo, ¿eh? Uh, este es largo, ¿eh? A ponerlo aquí. Este malo. Algo me dice que va a ser de abajo, ¿eh? Prueba estos de aquí, que están aquí estos dos. A ver. Pero estos. Bueno. Y malo. Vale. Este es uno. Y ahora el otro es este. Bueno, no, no, no está mal. No está mal, porque esto se puede mover un poquito. Vale. Así. Ok. Ok. Vale, vale, nos quedan pocos ya. Venga, vamos. Este aquí. We can do it. Vale. Te llevo el castigo. Espera, voy a quitar esto para allá. Vale. A ver. Rendirse, dice. Eso nunca es una opción. Malo. Eh. Malo. A ver. Bueno. Good. Malo. Vale. Algo me dice ser. Y bueno, vale. Vale, este no está mal. Este no nos da mucho problema. Vale. Y quedan dos. Este es más largo, creo. Ahí. Enchúfalo. Lo llevo contigo. Bueno. Y el otro va a ser este. Exacto. Tenía toda la pinta. Vale. Y el otro tiene pinta de ser el de allá. Vamos. Aquí. Y abajo. Listo. Eso. Buena. Ajá. Esto será mejor que hubiera terrible a Eterrizar en Marte con los chalecos todos arrugados. Claro, claro. Hubiese sido horrible esa. 34. Nos acercamos al final. 35. Sí. ¿Se ha roto algo? Eh. Escuché una música extraña. Yo también, pero no he visto nada. ¿Qué ha pasado? Hay una exclamación ahí arriba. ¿Será ahí? Vale, nos persigue el monstruo gigante. ¡Monstruo gigante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está ahí acechándonos, pero eso lo veremos ya en el próximo capítulo. ¿Qué clickbait? Click hangar, mejor dicho. Click hangar. Pues sí. Así que como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo capítulo con la lucha contra el monstruo espacial gigante. ¡Eso es! ¡Hasta luego!